El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, va a dar a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto durante los primeros tres meses de este año. Prácticamente todo mundo da por descontado que con base en esa información, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a cambiar, va a modificar este rango entre 3.2 y 2.7 para el crecimiento de la economía mexicana. Hoy, en su análisis trimestral, Banco de México señala que ellos mueven su rango. Lo disminuyen de 3.5 a 2.5, que era donde estaba hace tres meses, y lo ponen ahora entre 3 y 2% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Señalan que la economía no ha recuperado el dinamismo que se tenía y eso es total y absolutamente evidente. Estiman también que la inflación se va a mantener en 3% a final del periodo, a pesar de las presiones que se van a presentar en algún momento en la economía. También disminuye el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una corrección de la estimación del Instituto Central sobre el crecimiento de la economía. Le recuerdo, el consenso de los analistas está en 2.88% y yo mantengo que la Secretaría de Hacienda no va a cambiar su rango. El Banco de México disminuyó a un intervalo de entre 2 y 3% su estimación para el crecimiento del PIB para 2015, desde un rango de entre 3.5 y 2.5%. Se trata de la tercera disminución consecutiva en su pronóstico y está en línea con expertos que consideran que será de 2.88%. Reitero que esperan que la inflación cierre este año en 3%. Disminuyó su pronóstico de nuevos afiliados al Seguro Social a un rango de entre 560 y 680 mil trabajadores. La economía sigue mostrando datos que no del todo son claros. Seguimos viendo una economía que tiene una recuperación tambaleante, sin embargo, en el lado positivo. O sea, si yo digo tambaleante, no me refiero a que hay algún indicador que nos pudiera poner a pensar en recesión o en un estancamiento de la economía. La economía ciertamente ve en una línea de crecimiento, sin embargo, no está avanzando a la velocidad deseada. De tanto en tanto, los indicadores nos recuerdan que algo no está sucediendo suficientemente bien en la economía y que no crecemos. Hoy, el Inegi da a conocer el personal empleado en la industria manufacturera. Un crecimiento importante si lo comparamos respecto al año pasado e incluso nos muestra cómo hemos estado detenidos, cómo avanzamos muy poquito. Las horas trabajadas y los salarios crecieron prácticamente nada con respecto a marzo, que es un lapso muy pequeño para analizar, sí, que esté en el terreno positivo también. Sin embargo, estamos viendo que la economía no está tomando velocidad de crucero. El personal manufacturero aumentó en marzo 3.3% con respecto al mismo mes, pero de un año antes. En su informe, el Inegi destaca que las horas trabajadas aumentaron 3.1%, mientras que los pagos lo hicieron en 1.4% durante el periodo. También se registraron incrementos del 0.3%, tanto en las horas trabajadas como en las horas remuneradas durante marzo, en comparación con el mes anterior. Hoy, el periódico El Mundo de España pone otra vez el dedo en la llaga de la corrupción de Grupo México. No se confunda. Ayer le hablamos de los actos de corrupción, de los actos indebidos que están cometiendo en Perú, donde según ellos son grupos ilegales, grupos de salvajes prácticamente los que están deteniendo la operación de la mina Tiamaría. Sin embargo, la realidad es que tienen preocupaciones ciertas y graves en materia ecológica. Hoy, la información viene de España y tiene que ver con lo que platicábamos la semana pasada, que se le habría entregado una concesión para operar una mina en Andalucía, violando el debido proceso. De acuerdo con la Policía Judicial de Sevilla, están tratando de analizar el que utilizaron documentos falsos, firmas falsas, que en general violaron la ley y que la concesión les fue entregada a sabiendas de que no cumplían con los requisitos. Grupo México, desgraciadamente, está exportando esas prácticas indebidas, corruptas e ilegales. Es una vergüenza que se llame Grupo México. Lleve el nombre de nuestra gran nación y lo está enlodando. Una investigación del periódico español El Mundo, acusa que la adjudicación de una mina en Andalucía a Grupo México, en Norbí, se hizo a sabiendas de que no se cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, así como que existían sospechas de que utilizaron firmas falsas y documentos apócrifos para simular experiencia y capacidad para realizar las obras. La Policía Judicial de Sevilla mantiene una investigación en la cual se podrían establecer sanciones penales en contra de los implicados. Usted no se me vaya a ir con la finta, por favor, concéntrese muy bien. Si usted ha visto, incluso en esta misma empresa, el anuncio que hizo Felipe Consuelo, el conciliador del concurso mercantil de Oceanografía, sí, el mismo que estuvo en Mexicana de Aviación, que era famoso por decir mentiras, por decir engaños, hoy dijo que ya se había arreglado el concurso mercantil de Oceanografía, que ya prácticamente el 67% de los acreedores estaban de acuerdo en aceptar un pago en pagos parciales, en abonos, y que con eso terminaría el concurso mercantil, que incluso esta empresa iba a recuperar la operación en unos 60 días. Y claro, lo llenó todo de frases cursis, diciendo que si la empresa actuaba de buena fe, no había razón para cerrarla y bla, 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 que sería bien si fuera un líder social, un líder sindical, no el conciliador. Banamex, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social han puesto freno a esta operación. Ellos dicen que no está bien, que tienen una gran cantidad de peros sobre esta parte del concurso mercantil. La experiencia demuestra que cuando no está el 100% de los acreedores en línea, no se termina el concurso, que no regresa la operación de la empresa. Felipe Consuelo trató otra vez más, con permiso del Consejo de la Judicatura y con permiso del Instituto Federal de Concursos Mercantiles de verle la cara a todos. Se lo afirmo, Oceanografía no va a regresar. El juez que lleva el concurso mercantil de Oceanografía anunció que la empresa había llegado a un acuerdo con el 66.8% de sus acreedores, por lo cual se levantó el concurso mercantil y en un lapso de 60 días la empresa podría regresar a las operaciones. Sin embargo, hay objeciones por parte de Banamex, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos, por lo que podría detenerse el proceso ante diversos recursos jurídicos que se esperan. La Procuradora Federal del Consumidor parece que está haciendo la visita de las siete casas. Está tocando las bases que tiene que tocar todo Procurador Federal del Consumidor hablando de los mismos temas, repitiendo, ya lo saben. Viene la Semana Santa, el operativo de Semana Santa. Hay un problema con el precio del huevo, el operativo de huevo. Solo reaccionar, solo oír con lo que marcan los periódicos. Y uno de los lugares comunes que les encanta a los malos procuradores federales del consumidor es hablar del tema de las gasolinerías. Hago usted un ejercicio de memoria. ¿A cuántos procuradores o en cuántos años y en cuántas administraciones ha usted escuchado decir al procurador ahora sí, vamos a sancionar con todo el peso de la ley a los que no den litro de litro, a los que violen las prácticas en las gasolinerías? Yo, desde que me acuerdo, desde que era niño estoy escuchando eso. Y hoy nos presume la Procuradora Federal del Consumidor que ya llegó un convenio con Pemex y que ahora sí les van a quitar las concesiones. ¿Ustedes creen? Yo no. La Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos firmaron un convenio en el cual se asegura que se quitarán las concesiones a los franquicitarios de estaciones de servicio que cometan prácticas ilícitas en la venta de gasolinas o diésel. En su cuenta de Twitter, Lorena Martínez dijo que a partir de ahora se trabajará con pasos más sólidos para proteger al consumidor. Emilio Lozoya opinó que el acuerdo brinda herramientas necesarias para proteger al consumidor. Redondeamos lo que decíamos en las dos primeras notas de este informativo. Le informábamos que el país no está creciendo como que debiera, que es una recuperación ciertamente en el sentido positivo, pero tambaleante, no es tan fuerte, tiene tropiezos o por lo menos va muy despacio. Ya se hicieron las reformas estructurales, ya se hicieron los cambios. Habrá que preguntarnos qué es lo que no está funcionando. Y una de las grandes, de las más importantes señales de lo que no está funcionando, no son solamente los políticos que viven de elección en elección, es que somos un país muy poco productivo, que tenemos un nivel de competitividad verdaderamente bajo, que vivimos en una economía donde los trabajadores hacen como que trabajan y los patrones hacen como que les pagan. Donde tenemos índices de productividad de menos de la mitad de los que tienen los miembros de la OCDE. Mientras no seamos productivos, mientras no hagamos más con menos, estaremos condenados a este crecimiento mediocre. La productividad en México se encuentra 60% por debajo del promedio de la OCDE, entre otras razones por el bajo nivel de competencias de los trabajadores del país. La brecha, señala un estudio de esta organización, se acentuó durante las últimas dos décadas, puesto que creció a un ritmo sustancialmente menor al que se tuvo en los países de la OCDE. En México se creció a 0.7% y en este club de países fue de 1.6%. El senador del PAN, Javier Lozano, es tan cínico como desmemoriado. El ahora presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mandó llamar, exigió que fuera el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explicar qué pasó con el satélite centenario y que ya, que son demasiadas fallas en el sector de las comunicaciones. ¿Ya se le olvidó a Javier Lozano cuando a él se le fueron sin pagar la privatización de Satmex? ¿Ya se le olvidó a Javier Lozano cuando era presidente de Cofetel y todas las marranadas que pasaban por ahí? ¿O cómo el preponderante en las telecomunicaciones hacía lo que le daba la gana con su anuencia o por lo menos sin que él se metiera? ¿Señor Lozano, deja de ser tan cínico, por favor? Gracias. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.